Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a jugar ahora contra México Este partido sí es un poquito dificilito Acá sí se la van a colar a Mokashimazu como si nada State 0 Vamos a configurar el joystick Ahí me disculpan Más bien Estaba haciendo unas pruebas con otros juegos y estaba jugando con teclado Listo Aquí vamos a enfrentar a México Es lo que tenemos No me voy a guardar nada Voy a atacar con todo desde el inicio Solamente que sí voy a reservar un poquito a Hugo hasta el final Si te vamos a enfocar bien vamos a trabajar de pronto a Shibames 3-3 y vuelvo a dropar Suhih Ya me voy a marcar, este va a ser como siempre, voy a asegurar con el 9 y con el 11, voy a arrastrar con el 9. Y le hacemos el off-site. No, el volumen lo voy a bajar un poco más para que se me escuche, está bajísimo, pero a temor que no se escuche lo que digo. Ya, entonces, ya tenemos configurado el off-site, vamos a atacar con todo. Tengo una idea. Voy a marcar el off-site. 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 X. Cogeo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Empezamos. Gracias. 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 Hula. Gracias. 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 cuando juegue con pases le voy a dejar hacer un gol para que vean sus técnicas si llegaba si te vienes nada Juega contra Uruguay Nivel 25, 26 Por fin nos dan el Tiger Overhead Y el Tiger Dying Head, por fin Ahora si ya me es funcional Juega Porque el Rayu es fuerte Pero puede ser un gol Estábemos Acá a los jugadores de Uruguay Acá dice Gaitán Acá dice Paz Paz Pinochet Daniela Makin Yamani Dorego Amaru Pino Amporio Victorino Mira tiene la Uruguay Combi Pino tiene el Dragon Shot El Torneo Shot Uruguay Combi Y tiene Y nos quedamos aquí Ahora vamos a jugar con Paz Es Contra México 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 sí Es tipo C Así que nos vamos a divertir bastante Les voy a dejar hacer un gol Les voy a dejar anotar para que vean sus técnicas En el segundo tiempo no voy a usar mucho el Offside Para no dejarlos mal L half Recuerda Llego El otro El otro Chiste tenemos que configurar el offside y jugamos si vamos allá si bueno Te mandaré a volar, consejito. Hay mucha tontería con México, ya. Toda esa defensa del inicio fue una ilusión. Para que no me quiten la pelota. Peor es que me la hayan quitado. No. No se lo permitiré. No les dejé hacer su tiro. Ese tiro es peligroso. Ahí se gola. Ese es el gol, ese es el gol, ese es el gol. Miren, ah. Golazo eso va a ser. No lo voy a atajar, ¿no? Es un tirazo eso. No lo voy a atajar. 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 agresivo México agresivo chispas agresivo todo se va a arden vamos a hacer lo siguiente para no ser los mismos huele siempre vamos a hacer lo siguiente el dribbling del mono me quitaron no quería pero lo mismo vale siempre oh no upside si es claro desgraciado la de cel la de cel pensando otro pequeño cambio voy a poner a misurio la de cel la de cel Para eso puse chingo ahí, porque si me marca, hago el chococo feint. Y su pase también es bueno, así que... Pero a veces cuando hago esos pases, le llega al 6, por eso también lo puse Mitsui de 6. Tienes uno, es el otro. Voy a volver a activar el upside, porque creo que no lo he activado bien. Voy a volver a activar el aso. Un aso. Voy a volver a activar el aso. Uy no, hasta aquí. Pasamos de la por aquí. Voy a volver a activar el aso. Voy a volver a activar el aso. No sé si no sale, creo que no sale acá con C, pero... No, me cuesta intentar. Me cuesta intentar. Lo voy a sacar así. Voy a volver a activar el aso. 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 Pasamos a activar el aso. No sé qué Estoy pidiendo que juegue en serio, creo Hay que merevisionar a mis jugadores Ya se lo ganaron Ya que me lesionan a mis jugadores Eso es lo que están buscando Esa defensa ahí es bien El moreno ese que marca ahí es bien fuerte No sé qué No sé por qué corre el 8 Cuando debe estar corriendo Andy con el 7 Se nota que está marcando muy bien Ese defensa ahí Ya me deshice el 2 More Ya me deshice el 2 Anulamos a ese moreno Es lo que no la vote Esto es lo que digo De esta manera no juega bien Lo quiero para mi selección Es que marca muy bien Este señor Carabajal Ese Carabajal de México Esto es bueno Me logra toda la estrategia Con esta banda Buena marca de los mexicanos El duelo de Misugi contra Carabajal Pasamos Pasamos y eso es bueno Así nos marcó Correo rápido Por eso me gusta más sombrearlo Que hacer eso No, yo no quería hacer el dry shot Presioné Mejor que me leen Y todo recupero Ahora sí Y aquí Oh, llego Oh, llego Uy, lo he hecho de ir lejos Uy, primera vez que lo atajo esta vaina Siete partidos contra Uruguay Voy a analizar un poquito más A ver, Uruguay 29, el resto tiene 27, 26 Acá es el que se va a hacer Hay que probar los tiros de Uruguay También deberían entrar Puede que entren los tiros de arma Los tiros de arma Si van a entrar Arroba chata Puede que entre Al menos ya tenemos Aún toda más Más armada ¿Qué tal se va a hacer? 28, 28 28, 28 Ahí la fórmula ¿Cómo era? Es Calcular Otro Esa agua Lo puedo utilizar Agua es útil Pero Tiene el nivel Ah, Heal Tendlo Lo pido Ah Mira Si Y Ah El nivel ación Podría funcionar pero en última opción Si estuvieran en level 26 o 27 Pero igual tenemos bastantes tiros Tenemos a Hyuga, Tsubasa Y a Tuxerman podría ser Bueno chicos acá nos quedamos Ya 7 partidos contra Uruguay Ya si les voy a dejar ver el tornado Así como ya salió con México La idea es no dejarles Con offside y luego lo anulan Porque ellos hacen mucho en su combinación Y es fácil dejarlo en offside Pero para tener antes el torneo Vamos a relajar un poco cuando hagamos más Listo chicos acá nos quedamos Un abrazo y muchas bendiciones Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches